Hoy, aquí, desde el Monte Sion, cierre de Chagúot, aquí, desde el Monte Sion, al lado de la tumba del Rey David, para el canal de Yubatora. Hoy, aquí, desde el Monte Sion, cierre de Chagúot, aquí, desde el Monte Sion, cierre de Chagúot, aquí, desde el Monte Sion. Hoy, aquí, desde el Monte Sion.